Bienvenidos a la edición número 10 de la Casa de la Música Los próximos 60 minutos los compartiremos contigo y con la mejor música Sensaciones, emociones, vibraciones... ¡Oh, qué bueno! Hemos pasado por aquí, hemos oído música y hemos dicho ¡Tira pa' adentro! Comenzaremos viajando por la historia de la música, hablaremos con Johnny Mitchell Nos visitará Ennio Morricone Tendremos con nosotros a Emerson, Lake & Palmer, ¡a los tres! Compartiremos un enamorado de la moda juvenil con Radio Futura En el mejor sitio del sofá, hoy hemos sentado a Chesco Prats, periodista Con él compartiremos música de Bob Dylan y Nicky J. Crawford Cris Martos es el representante de hoy y nuestro invitado especial en los sonidos de Ibiza Preguntaremos a la audiencia, ya sabéis que cada semana preguntamos a través de nuestra red social Facebook Una cuestión, esta semana es ¿qué prefieres, la Ibiza del verano o la del invierno? Escucharemos que tenemos un montón de respuestas para compartir contigo Le pondrá la banda sonora Blow You Ashes Away, los chicos de estudio, In The Sticks Compartiremos concierto en directo con John Denver En la sección ¿Sabías qué? Hablaremos de la afinación abierta de Keith Richards ¿Sabéis que quitaba una cuerda de su guitarra? ¡Cotenillo! ¡Céntrate! ¡Céntrate! Hablaremos del polinstrumentismo de Paul McCartney ¿Sabéis quién inventó el tapping? Esa forma curiosa de golpear las cuerdas de la guitarra como si fuera un tambor Pues hoy lo sabremos Mi hijo Daniel Prade Ramón va a sentar en su habitación Con Daniel Ariadna Grande nos va a hablar de sus cositas En los 40 imprescindibles hablaremos de Casey and the Sunshine Band Con los cuales tomaremos un caferito con pastas En las versiones escucharemos la versión de Hearts del Wonderful Life, la original Y luego tendremos y la compararemos con lo de Killy Minogue En el desván de la casa, hoy subimos a los altares A los chicos de Irwin on Fire Todo eso y mucho más hoy aquí en la décima edición de La Casa de la Música ¡Dale! Bienvenidos a la décima edición de La Casa de la Música Comenzamos hablando y viajando por la historia de la música Pero mi querido Lavi Champion Hola, estáis escuchando ahora mismo La Casa de la Música Un abracito a todos, soy Lavi Champion Y como digo siempre, mucha salud y mucha felicidad para todo el mundo Y en La Casa de la Música se transmite eso ¡Gracias, hermano! Nuestra primera invitada Nacía tal día como hoy en 1943 Johnny Mitchell Su nombre real era Roberta, o es, Roberta Joan Anderson Nació en Canadá Era cantante, guitarrista, pianista, compositora de folk rock Y está considerada como una de las artistas femeninas más influyentes y respetadas del panorama de la música internacional Grababa en 1968 su primer LP Su obra es enorme, es tremenda Tenía una facilidad para componer y para cantar brutal Aquí está En los últimos años ya solamente grababa ocasionalmente Porque se volcó en una de sus pasiones, que era la pintura Tiempo ahora para viajar a 1928 Tal día como hoy nacía Ennio Morricone En Roma, Italia Enorme, enorme, gran, gran, gran compositor Uno de los mejores sin lugar a dudas de la historia del cine Gran parte de su obra, evidentemente la desarrolló en Hollywood Aunque siempre ha sido vinculado al mundo del cine italiano Por ese toquecito tan particular que imprimía en todas sus composiciones Entre sus bandas sonoras que son inconmensurables Cabe destacar el bueno, el feo y el malo Por un puñado de dólares, Cinema Paradiso Hasta que llegó su hora Por cierto, ¿te hace falta un corte de pelo? Hola, buenas Soy Fran Rabajo Lomar Reset En la Batilasierra, número 28 Hola Fran ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien empezando la semana Oye, en la peluquería, ¿qué servicios ofreces? ¿Qué es lo que podemos decir? Pues, mira, parte de peluquería hacemos también estética Dentro de la estética hacemos extensiones de pestañas Cejas, tinte de pestañas Y luego además maquillaje también Para novias, eventos, fiestas y demás ¿Evoluciona mucho el tema de la peluquería? O sea, ¿hay muchos cambios? Sí, todos los años hay que formarse Minimum un par de veces Cada año pasa como con la moda Tanto en otoño como en primavera Hay que reciclarse La peluquería es unisexo Así es Sí, sí Ahora de cara a Navidad ¿Viene alguna tendencia especial o algo? Bueno, ahora la tendencia es mucho Sobre todo en chica La melena muy cortita Tipo bob Así tipo francés El corte francés Es la tendencia que viene ahora No tanto el pelo largo como años atrás Y los tonos naturales Más dorados Rubios más dorados Los grises ya han pasado a un segundo plano Muy bien Pues perfecto Pues vamos a recordar Dónde estás Dónde trabajas Y la dirección Ok Pues es en Ibiza Centro En Abatila Sierra Número 28 Perfecto, gracias Gracias a ti ¡Olé! Hola, soy Carlos Martorey Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Señoras y señores Con todos ustedes Emerson, Lake & Palmer 1947 Nacía tal día como hoy Greg Lake El Reino Unido Guitarrista y vocalista De King Grimson Y del supergrupo sinfónico Y progresivo Emerson, Lake & Palmer En 1983 Se incorporaba a Asia Otro grupo Por un breve periodo de tiempo Desde 1981 Grababa en solitario Moría en diciembre De 2016 Este sin lugar a dudas Es uno de los clásicos De la música Versionado también Por los Blues Brothers Qué bueno, qué bueno, qué bueno Por favor Anda que no Corría el año 1979 Con la juventud baila Porque tenemos a un grupo preparado Que desde luego tiene Auténtico futuro en nuestro país Ha nacido con mucha fuerza También esta es su presentación oficial Para todos los amigos enrollados Y amantes de la buena música En nuestro país Y se llaman Radio Futura Con vosotros Así le presentaban en 1980 En el programa de referencia musical Aplauso Radio Futura Entraban en los estudios de sello IspaVox Para comenzar la grabación De su primer disco Música moderna Que finalizaría Un 20 de marzo Del 80 Sonidos modernos De la movida De los 80 Mi querida Tina Soriano ¿Cómo estás? Hola Soy Tina De Can You Hola Tina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta de tenerte por aquí Oye, ¿qué servicios ofrecéis aquí en Can You? Uy, esto es una maravilla La gente que vive en Ibiza Puede disfrutar de una escapadita Habitación con chimenea Algunas con jacuzzi Desayuno incluido Hacemos unos paquetitos para regalar Con todas esas cositas En fin, para sorprender a tu pareja A tus amigos Hacer un fin de semana todos juntos Packs que tenemos en la página web Pues la verdad es que en invierno Funcionan muy bien Y la gente está muy contenta De poder venir aquí Dar un paseo por la finca O relajarse en una hamaca Al lado de la piscina Porque el tiempo es muy bueno Y luego por la noche Cuando refresca Cada mochuelo a su olivo Has hablado en la página web ¿Cuál es la dirección? www.canyouc.com ¿Y la dirección oficial de aquí? Bueno, nosotros estamos muy cerquita de Ibiza Pero en realidad es llegar al pueblo de San Rafael Y cuando coges el desvío por Campilot A dos kilómetros Estamos apenas a diez kilómetros de Ibiza Perfecto Pues vamos a relajarnos, Tina Perfecto Hola, mi nombre es Pepe Navarro Y gracias por estar escuchando La Casa de la Música Hola, pues soy Chesco Prats Soy periodista Me dedico también a la comunicación De distintas marcas Y sobre todo Soy un apasionado de la música Sobre todo de los conciertos De la música en vivo Que se hacen en Ibiza Y que digamos que es mi gran hobby En el que paso más tiempo Siempre que mis obligaciones me lo permiten Chesco, ¿cómo sería ese...? Ya sabes que nosotros para hacer esta charla Nos sentamos en un sofá Me gustaría que me describieras un poco Cómo sería ese sofá Que comprarías para tu casa O que ya tienes en tu casa Bueno, pues lo que tiene que ser Es cómodo y para tumbarse A mí me gusta ver la tele tumbado Y escuchar música Según qué tipo de música también Escucho muchos tipos de música distintos A veces necesito música para trabajar O necesito música para estar tumbado Y reflexionar sobre cualquier cosa Un sofá cómodo Con el mando del equipo de música al lado Y con eso tengo bastante Ya ¿Tienes algún grupo especial O algún estilo de música Que te guste O que predomine más sobre otros? Pues la verdad que esto va por épocas Ahora mismo estoy muy interesado En lo que sería el rock americano sureño El country rock Ese tipo de música Y sobre todo Los grupos locales de Ibiza O nacionales Que están haciendo este tipo de música Y donde hay gente Que es realmente muy interesante Aquí mismo en Ibiza Por ejemplo Tenemos el grupo Aunque el sal Que hacen una música Muy fuerte Muy potente Y siempre que actúan Pues intento ir a verles Pero hay muchos Es un poco la música Que ahora estoy escuchando Pero también vuelvo a los clásicos A Bob Dylan A Springsteen A tantos otros No hay que olvidar los clásicos Amigo mío Exacto Oye Has hablado de Un poco El panorama musical aquí en Ibiza Me gustaría que nos hicieras Una pequeña radiografía De cómo ves Ibiza versus música Pues lo veo Con mucha esperanza Porque es verdad Que durante algunos años La música en vivo Que es la que a mí me interesa La música rock Estuvo muy parada Casi no había sitios Donde se organizasen Conciertos en directo Ahora mismo Este sábado Por ejemplo Había tanta oferta Que casi no sabías A dónde ir Con los conciertos Que hay en diferentes bares Etcétera Entonces Para mí es muy positivo esto Porque estuvo a punto De morir Estuvo a punto Porque la legislación Casi se la carga Pero al final Pues digamos Que la cordura ha imperado Y ahora mismo Yo creo que el panorama Es muy potente Cada vez saben Bandas nuevas Tienen sitios Donde tocar Se buscan la vida Para ensayar Donde pueden Pero digamos Que hay una infraestructura De conciertos Interesante Que respetuosa A la vez Con el descanso Los vecinos Se hacen unas horas prudentes En fin Que creo que ahora mismo Hay un equilibrio Que es interesante Y que antes no había Muy bien Nos quedamos con este mensaje Esperanzador Desde el punto de vista Tuyo Y con la música En tu casa Cuando eras pequeño Había inquietud musical ¿Qué escuchabais? ¿Te hubiera gustado A ti tocar algún instrumento? ¿Había algún músico en tu casa? Pues músicos no había Pero estudiamos música Tanto mi hermana como yo Yo estudié Toda la carrera de solfeo Estudié hasta quinto de piano Y lo tuve que dejar Porque me fui a estudiar Fuera de Ibiza Y tal Y luego pues He hecho He tocado un poco la guitarra La armónica Pero muy poco O sea una cosa muy básica Que tampoco He seguido con algún grupo Tal Porque bueno Pues porque la vida No me ha dejado tiempo Y tampoco soy ninguna Ninguna filigrana Pero si te hacen subir A un escenario Para una jam No Un desastre No Yo voy a escucharlo Y a disfrutarlo Que es casi lo que más me gusta En el mundo Ir a escuchar música Y me habría gustado mucho Tocar un instrumento bien Pero no No es el caso Te hubiera gustado conocer Puede estar vivo O muerto ¿No? Algún compositor Algún músico Que esté con nosotros O que ya no esté O con quien te irías de cena Por ejemplo una noche Pues sin duda Con Tom Waits Me parece el tipo más carismático Interesante Loco Divertido Que creo que Que queda en esto De los cantautores Rockeros Que hay en Estados Unidos Que para mí digamos Son casi los más interesantes También te podría hablar De Bob Dylan De Springsteen De muchos Pero quizás Tom Waits Es el tipo que más me apetecería Conocer Irme una noche A tomar unas cervezas Aunque creo que ya Que ya no bebe Después de haberse lo bebido todo Ya no toma cervezas Pero porque tiene una mujer Que se ve que le ha Le ha calmado Sí Porque el tipo vivió Como un vagabundo Durante muchos años ¿No? Vivía en un coche Y se movía de aquí para allá Es un tipo que ha vivido mucho Lo más parecido que he conocido Que ahora ya tiene una vida Mucho más estable Es un guitarrista de Barcelona Que es argentino Pero vive en Barcelona El chino Swing Slide Que tocó aquí en el último festival de blues Y el año anterior también estuvo Incluso ofreció una masterclass Para gente que quería aprender a tocar el dobro Que sabes que esta guitarra plateada Que aparecía en la portada De los Dire Straits De Bob Dylan Arms Que es una guitarra especial Que se toca distinto Se afina diferente Entonces ofreció una clase Y este tipo se pasó toda su juventud Viajando por Europa Viviendo en la calle O sea Vivía en pensiones Pero de lo que ganaba en la calle Tom Ways Tom Ways Yo creo que tiene mucho que contar En ese sentido De vivir la música Con esa pasión Que solamente vives por ella Y te dedicas A ganarte la vida como sea Pero siempre con el objetivo De hacer música Claro, claro Y son personajes Que sí Tú tienes inquietudes También a nivel de internet Tienes tu blog ¿De qué sueles hablar En tu participación cibernética? Sí Tenemos Somos varias personas Tenemos un portal Que se llama Ibiza 5 Sentidos Donde nos gusta Trasladar esa imagen Auténtica La Ibiza de verdad Sin tanto artificio Ni cartón-piedra Entonces intentamos Siempre ofreciendo una visión positiva Porque la crítica No la hacemos entre nosotros A nivel local Pero creo que hacia el mundo Hay que trasladarlo positivo Entonces Contamos lo bonito Que tiene Ibiza Y lo que ha cambiado menos En todos estos años Es un poco la idea Y ofrecer un servicio Para el que no lo conoce Pues Y también incluso Para el que lo conoce Porque muchos de los que nos siguen Son gente de aquí Que así descubren Un restaurante nuevo Descubren una terraza tranquila Donde ir a tomarse Un aperitivo Un domingo por la mañana De sol Esa es la idea Claro Oye ¿Algún concierto Que hayas vivido tú Directamente Que puedas recomendar A toda nuestra audiencia Que te ha impresionado Por Bueno Hay muchos Por suerte He tenido oportunidad De ver muchos conciertos He visto algunos conciertos En estadios De estos Impresionantes Y tal Y eso hay que vivirlo Pero creo que El que más me ha impresionado Fue un concierto De Paco de Lucía Aldimeola y Jock McLaughlin En el Conde Duque de Madrid Que era esa gira Que se llamaba Pasión, Gracia y Fuego Sobre todo porque Paco de Lucía Para mí es Impresional Es otro mundo Es verdad Y verlo en directo Al lado de otros Y ver como estos dos guitarristas Tan importantes De alguna forma Quedaban hasta desdibujados Por las frases Tan llenas de notas Que él hacía Al lado de los demás Aunque desea desmerecerlos Pero es que era increíble Increíble ver aquello Ese fue uno Pero luego a mí de verdad Los conciertos que más me gustan Son los que ves En la distancia corta Que estás ahí En una sala pequeña Al lado del músico A un metro Estás viendo Se llevan las uñas sucias O limpias Estás viendo Cómo está Utilizando el instrumento De una forma tan directa Son los que más me gustan Y esto en Ibiza En Can Jordi Por ejemplo O en otros sitios Lo disfrutamos Con gente Incluso a veces de fuera Otro concierto Muy muy especial Que recuerdo Creo que fue hace tres veranos En Can Jordi Al lado de Can Jordi Veo un productor americano Que se llama Henry Sarmiento Que ha producido discos De David Guetta De grupos de rock De mucha gente Pues este es amigo Del dueño de la tienda De Jordi Y era el cumpleaños de Jordi Y dijo Te voy a hacer un regalo Y de regalo Le llevó un concierto En el que cantó El rockero americano Johnny Kaplan El pianista De los Foo Fighters Y de los Wallflowers Que se llama Rami Y la violinista También de los Foo Fighters Entonces hicieron un concierto De versiones De los Rolling Y de otros grupos así De eso improvisado Que no te lo esperas Que además se tiraron Como tres horas Y fue aquello Apoteosico Apoteosico Porque los estás viendo A un metro Y son gente Que tiene un nivel increíble Son esas cosas maravillosas Que pasan en Ibiza Exacto Que siguen pasando Afortunadamente Y alguna canción Así que sea especial Para ti Que en momentos así Pues un poquito A lo mejor complicados Pues echas mano De ahí Para que te suba la moral O que sea Esa canción especial Simplemente Por el motivo que sea Pues mira Hay una Que siempre me ha Llevo años escuchándola Y no me canso de escucharla Que se llama Girl from the North Country Que es una canción De Bob Dylan Que si no recuerdo mal Bob Dylan La presentó En su segundo álbum De estudio En el 63 Pero la versión buena La canta A duo con Johnny Cash Que creo que es del 69 Un disco que se llamaba Nashville Skyline Bueno Pues esa canción Me vuelve Perfecto Pues con ella Nos quedamos amigo mío Ha sido un placer Que tengas buen viaje Yo sé que ahora Te vas a Madrid ya Y vas navegando Entre Madrid y Ibiza Sí voy y vengo Tengo una vida Un poco ajetreal Hasta tu vuelta Te deseo lo mejor Muchas gracias Un placer estar aquí Hola soy Joan Barbé Y estás escuchando La Casa de la Música Y hoy dentro Gracias a Chesco Prach Por haber estado con nosotros Aquí en nuestro espacio Dentro del sonido Ibiza Nos acercamos a la vida De Cris Martos A Cris Martos Se le ocurrió nacer Un 15 de septiembre De 1976 En Sabadell Ha ficado en la isla de Ibiza Desde el año 2008 Tierra a la que se siente Estrechamente ligado Ya desde muy joven Empezó a trabajar Como vocalista De varias bandas de rock Y orquiestas en Barcelona A la vez que componía Sus propias canciones Hasta que consiguió grabar Su primer album solitario En el año 2008 Titulado El Código Y producido por David Palau Dicho álbum acabó siendo Una obra dividida En tres partes Novela, disco Y cortometraje Y que prácticamente Acabará convirtiéndose En el largometraje De la mano de la productora Acamedia En 2012 Y en Ibiza Publicaba su segundo álbum Titulado Déjà Vu Grabado íntegramente Por músicos de la isla Y producido por Joan Barbé Con quien Chris Bartos Colabora En varias formaciones musicales De Ibiza Resonador 18, etcétera Corría el año 2016 Cuando publicaba Su tercer álbum Llamado Multiverso Esta vez coproducido Entre David Palau Y Joan Barbé Tú que me das Y aire Fueron los singles Más escuchados Ahora Chris Bartos En un álbum Sobrio y completo Llamado Un Año Una Vida Disponible ya En plataformas digitales A partir del 1 de diciembre Volvía a sorprender Con 12 temas 12 meses 12 sentimientos En el que intenta Bucear en lo más Profundo de nosotros A través de la fuerza De las guitarras Los pianos Y los cellos Que abundan En este trabajo Escuchamos a Chris Martos A solas Con mi silencio Hoy en Sonidos de Grisa Chris Martos Vamos a ver Qué me apetece aquí Porque veo un montón De cosas que me encantan Aquí en la cafetería Pepe ¿Tú qué quieres Dani? Pues no sé A ver qué hay Aquí en la cafetería Bueno Nos puede decir Qué hay en la cafetería Pepe Por favor Tenemos servicio De chapunos De la mañana Con todo tipo de café Croissant Tostada Bocadillo Sumo natural Sumo de bote Todo lo que uno puede pedir Lo encontramos Casi siempre Y el mediodía Un menú Con mínimos De cinco o seis platos Por poder elegirlo Y el costo Es 11 euros Comprendido el postre O el café La bebida No está incluida Toda la tarde En bar De capas De copas De café De lo normal Hasta cierre Que es más o menos Hasta la dos de la noche Y Isidoro Macabich 23 Y pizza Perfecto Pues tenemos un montón de cosas Que nos pueden hacer disfrutar Aquí en la cafetería Pepe Ya lo sabéis En Isidoro Macabich 23 Hola Soy Anthony Blake Y estás escuchando La casa de la música Y no le des más vueltas Total Pa' qué La pregunta que realizábamos esta semana A toda nuestra audiencia Es ¿Qué prefieres? ¿La Ibiza del verano O la del invierno? ¿Y por qué? La verdad es que hemos recibido Un montón de respuestas Comenzamos con María Jiménez La Torre Precisamente la mujer De Anthony Blake Dice La primavera por su luz Su color Su mar Por todo David Álvarez Mi buen amigo decía Ibiza siempre Porque cualquier época Tiene su encanto En verano La vida Que le da el verano El ambiente Siempre con respeto A los demás Claro De la gente El bullicio En invierno Por ese aire de paz Tranquilidad que se respira Y ese halo de energía Que desprende Seguramente Alguien me dirá Que la gente Los borrachos Etcétera Pero bueno La gente siempre Con responsabilidad Vicentur Personalmente prefiero La Ibiza de octubre a junio Pero sería injusto negar Que julio, agosto y septiembre Con todos sus inconvenientes Son imprescindibles Porque Vivimos De El turismo Y Podemos Podemos Esperemos que podamos sobrevivir Como sociedad Así como ahora está enfocada Rafa de Siria Nos dice La Ibiza del invierno Del 2000 Cristina Tur Particularmente el otoño Por el clima agradable Margarita Escandel Preciosa Todo el año Pero los aromas Que desprenden invierno Son inconfundibles Completamente diferentes De los del verano Isabel Marí Si hay que elegir Entre las dos estaciones Prefiero invierno Por la tranquilidad Aunque me gusta mucho más La primavera Porque Puedes disfrutar De toda la isla En paz Sin que te acosen Los vendedores ambulantes En la playa Ni que tengas que pelearte Por un trocito de arena Donde poner tu toalla Por los colores vibrantes Que puedes disfrutar En el campo O porque en la época En que menos gente maleducada En cívica Te encuentras Por metro cuadrado Entre otras muchas cosas Pepa Planes Y la del invierno Y la del invierno Ya que da tristeza Lo despoblada que está Mejor la de primavera Allá por mayo y junio Jesús Morín Buena pregunta para muchos Sobre todo para los de Ibiza El verano es de locos Y hay que reconocer Que comemos del turismo Y el invierno Ni te cuento Que terapia Que paz Que tranquilidad Después de pasar un veranito Que ni te cuento Agustín Los inviernos en Ibiza Me encantan Que tranquilos Nos quedamos Que paz Javi Bermejo dice No me quites ninguna Que me falta algo Juana Gómez de la Serna Dice Prefiero la Ibiza de invierno La real La nuestra Marca Guas Dice Me encantan los meses de otoño Uy nos hemos quedado Sin musiquita Que barbaridad Vamos a volver Espera Claro es que tenemos Tenemos ya tanta gente Un poquito de música Please Gracias Marca Guas Dice Me encantan los meses de otoño Una vez pasado El bullicio del verano Y los calores Apetece ese solecito Que calienta su ave Y te invita a sentarte En una terraza Y disfrutarlo Antes de que llegue el frío Y la humedad De mediados de enero Jackie Perry El invierno Así tenemos la isla Para nosotros Ramón Martínez Dice La del verano El invierno Es para arreglarlo todo Para el próximo año Mar Serra Dice Yo me quedo Con el invierno de octubre Con menos gente Y es más agradable Porque El olor a bosque Tras la lluvia Y el final de enero Con los almendros en flor Sobre la tierra roja De Espladecurona Y un abrazote Desde el frío Valladolid Hansen Artingen Dice la del invierno Más auténtica Se ven a los amigos Que no ves Durante el verano Por el trabajo Y por el clima Cipri Pérez Mi buen amigo Dice Querido Agustín Siempre he preferido La Ibiza del invierno Sobre todo La de aquellos maravillosos años En que los amigos Casi ni los veíamos En verano Por incompatibilidad Con horario laboral El invierno Ibicenco Con sus colores Sus bonitos amaneceres Con campos llenos De escarcha Y esa tierra roja Que no recuerdo Haber visto en otro sitio Playas desiertas Campos adormecidos Y esos atardeceres Invernales En los que Nos quedamos con amigos Quedamos con amigos Para hacer un bocata En Can Costa Al calor del hogar Un abrazo Un abrazo Cipri Marina Pumar Dice Si tengo que elegir el verano Porque soy una enamorada Del mar Navar Navegar Aunque Los que somos de aquí En el invierno También tenemos buenos momentos Reuniones con amigos Paseos por el bosque Ibiza tiene su encanto Todo el año Completamente de acuerdo Marisa Martín Dice Por supuesto Del otoño El invierno Principios de primavera Todo es más tranquilo Apacible Los amigos están relajados La temperatura es equilibrada Existen actividades En fin La Ibiza pequeña Lo Linguas dice Para mí con diferencia Otoño y primavera Juan Mauricio Avellido Más conocido como Mauri Dice invierno Ever and ever La naturaleza sale a relucir Las puestas de sol son más bonitas Y los amaneceres más puros Nina Ramón Hola Yo prefiero primavera y otoño Porque hay menos turismo Y el clima es muy bueno En verano El calor es sofocante Y con tanta gente más El invierno es muy frío y húmedo Además hay poca luz Pocas horas de luz Cierto Antonio Aranda dice Prefiero el invierno Está mucho más tranquilo Y tienes cosas para disfrutar Y no tener que aguantar Tanto murmullo de gente Lola Fernández Verano Sol Playa Luz Escueta y concisa Ita Oliver De septiembre a abril Para disfrutar de la isla Sus vecinos Eventos culturales O lúdicos O solidarios Y de buena temperatura Eva Sánchez Para mí El inicio del verano Junio A principios de julio La gente está más amable Y feliz Me gusta ir a la playa Y mi María Dice A mí me gustan Las dos Ibizas Me encanta El buen tiempo del verano Bañarme en el mar En alguna playa tranquila Y tomar un helado O una horchatita En alguna terraza Del invierno Me gusta la tranquilidad Que tenemos Pasear por el campo Y el bosque Juntarse con amigos Encender un fuego Y preparar Una buena torrada Y es que coincidimos en todo Nos vamos de concierto Con John Denver Ha llegado la tranquilidad A la casa de la música Infinitas gracias A todas y a todos Los que habéis participado Y colaborado En esta sección Para la próxima semana Otra pregunta A través de nuestro Facebook Y muy pronto Muy pronto Tendremos un regalito Para uno De los que habéis participado Y eso ya lo iremos desvelando ¡Oh! ¡Qué bonito! John Denver John Denver Nacía como Henry John Jr. En Roswell, Nuevo México Famoso por el OVNI ¡Ay! ¿Habrá OVNI? No habrá OVNI Habrá Marcianos No habrá Marcianos ¡Oh! Nacía un 31 de diciembre de 1943 Y fallecía en la Bahía de Monterrey En California Era un cantante de country Compositor y músico Y actor también Estadounidense Denver murió a los 53 años Cuando pilotaba Un avión experimental De fibra de vidrio Hola, soy Daniel Prades Ramón Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Las bromitas que nos gasta el teléfono Sonido John Denver Entramos ya en nuestra sección ¿Sabías qué? Hola, soy Joan Carlos Rodríguez Y estás escuchando esta maravillosa casa La Casa de la Música Gracias, amigo mío ¿Habías oído hablar de la afinación abierta de Kate Richards? Gitarrista de los Rolling Lo que hizo el guitarrista de los Rolling Fue popularizar esta afinación Una afinación particular Que no tiene nada que ver con el Mi, la, re, sol, si y mi habitual De una afinación natural o normal de las guitarras En la afinación Open G Se baja el tono de las cuerdas Para que queden Re, sol, re, sol, si, re Lo que da un resultado Y un toquecito particular Al sonido de esa guitarra Otra práctica habitual de Kate Richards Entre otros muchos guitarristas también Es quitar una cuerda a la guitarra Generalmente la más grave Y tocar solamente con las otras cinco Así la Open G O afinación en sol Suena mejor ¿Sabías que Paul McCartney Es capaz de tocar varios instrumentos? Pero lo curioso no es esto Sino que no sabe leer Ni escribir música Toca de oído Si tú también quieres tocar de oído Debes prestar atención A los patrones que se repiten En todas las canciones Y desde ahí Buscar el tono Los acordes Y traducirlos En lenguaje musical ¡Olé! Dicen que Robert Johnson Vendió su alma al diablo Para ser el mejor guitarrista De la historia Y que siempre grababa De cara a la pared Para ocultar sus ojos poseídos O porque la acústica O porque la acústica era mejor Como coinciden varios músicos ¿Sabías que Van Halen fue el creador del tapping? El tapping es pulsar las cuerdas con los dedos De forma percutiva Para lograr grandes velocidades Lo que supuso una revolución En el mundo de la guitarra eléctrica Al principio lo hacía de espaldas al público Para que no lo que Para que no le copiasen Aunque tú puedes imitarlo Para mejorar la técnica Si te apetece Esto es la Casa de la Música Hola a todos Soy Igor Marijuan Y te invito a que sigas escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Gracias, Igor Hola, somos en Jordi de Can Vallutera Hola, Jordi de Can Vallutera ¿Cómo estás? Pues, pues, molt bé Agustín, ¿cómo estás? Escolta, ¿quién es el secret Para que siempre tinguiu tanta gent? Secret? Pues, claro Bons productes I bon servei Molt bé, molt bé Escolta, a l'hora d'esmorzar Què ofereix Can Vallutera? Pues, tenim moltes torrades Molts de suc Molts de cafè I qualitat, sobretot Qualitat A l'hora de dinar, per exemple Si jo vull dinar Què em podries oferir? Pues, tenim sàndwits Hamburgueses Plats combinats Molts d'abocadillos, també I a l'hora de sopar Teniu alguna cosa especial o alguna cosa? Pues, tiram de lo mateix Molts de sàndwits Molts d'abocadillo Montaditos Plats combinats Encelades Hamburgueses I anem fent de tot Molt bé, perfecte Jordi, on està? Per si hi ha algun cara Que no s'ha enterat On està el bar Camp Bellotero? Pues, nos trobamos A la carretera de Sant Josep A el kilómetro 1-800 1-800? Molt propet de Vila, també Molt propet de Vila Propet de Sant Jordi Propet de l'aeroport Propet de tot Hi ha algun teléfono, per exemple Per fer alguna reserva? Sí, claro El nostre teléfono 971 30 28 74 Perfecte Anem a Puncaferet, no? Vinga, anem a fer-lo Som-hi Gràcies Hola, soy Chescu Prats Y estás escuchando La Casa de la Música De Agustín Prades Un programa fantástico Para los que disfrutamos De la música Continuamos paseando Por la Casa de la Música Y llamamos a la puerta De mi hijo Daniel Hola, soy Daniel Prades Ramón Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades La Habitación de Daniel La Habitación de Daniel Con Daniel Prades Ramón Con Daniel Prades Ramón Mi querido hijo Daniel Prades Ramón ¿Cómo lleva la semanita? Muy bien, muy bien Muy contento Con exámenes, pero bien Yo que me alegro Sí, señor Muy bien Bueno, pues vamos a ver A quién nos traes hoy En esta habitación tan particular Que cada... Cada programa Que cada programa Tenemos duendes por aquí Que se oyen voces Que cada programa nos traes tú Nos acercas al mundo De tu música De la música contemporánea tuya Que confronta un poquito Pues con la del resto del programa Que es un poco más Diríamos Atemporal, ¿no? De los años 50, 60, 70, 80, 90 Más del pasado Oye, del pasado, pasado tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿A quién vas a subir hoy al escenario? Hoy a Ariana Grande Ariana Grande Sí De los Grandes de toda la vida Sí Muy bien Más o menos Pues cuando quieras Bueno, pues Ariana Grande Butera Es una cantante, compositora Y actriz estadounidense Nacida en Florida Comenzó su carrera en 2008 En el musical 13 de Broadway Antes de interpretar el papel De Kat Valentín En la serie de televisión Victorious de Nickelodeon Y en la escuela Sam y Kat La carrera musical de Ariana Comenzó con la banda sonora De Victorious Desde entonces Grande Ha logrado posicionar Cuatro álbumes En la posición número uno Dentro de los Billboard 200 De Estados Unidos Con You're Truly My Everything Sweetener Thank You Next Y Dangerous Woman En la segunda posición Asimismo Grande es la primera artista En la historia de dicho listado En tener los sencillos principales De cada uno de sus cinco álbumes En debutar Entre las diez primeras posiciones De la lista de éxitos Hot 100 de Billboard Es importante eso Sí En 2014 Grande estuvo continuamente En el top 10 Durante 34 semanas Y estuvo en su mayoría Dentro de los diez mejores sencillos De cualquier artista este año Sí Los críticos de la música Han comparado su amplio rango vocal Con el de Marianne Carey Entre sus premios obtenidos Se incluyen Un Grammy Award Un Brit Award Dos Billboard Music Awards Tres American Music Awards Tres MTV Europe Music Awards Y cinco MTV Video Music Awards Vamos que tiene toda la colección Sí, sí Y todo Award Adicionalmente Ariana apoya una variedad De organizaciones benéficas Y es una de las artistas Con más seguidores En redes sociales En 2016 La revista Time Nombró a Grande Una de las 100 personas Más influyentes del mundo En su lista anual En 2018 Billboard la nombró Mujer del Año Y la canción Que vamos a escuchar ahora Se llama Ah amigo ¿Quieres que te la diga yo? Sí Brick Frit Brick Frit Brick Frit Brick Frit Te voy a enseñar inglés Bueno, pues vamos con esa chica Que tiene una colección de awards Que no te quiero ni contar Bueno, pues Cuando quieras Ariana Revolucionados estamos hoy aquí En la habitación de mi hijo Daniel Prader Ramón Ay, qué cositas, qué cositas Hola, soy Iván Domènech Y estás escuchando La Casa de la Música Entramos ya en los 40 imprescindibles Toma ya Sonidos 70 Hoy hablamos de la Casey and the Sunshine Band Se formaba en 1973 En Miami Su estilo ha incluido Ha incluido pues Estilos tan distintos O tan parecidos Depende cómo se Cómo se mire Como el funk El rhythm and blues El disco El pop El rock La banda fue formada Por Harry Wayne Más conocido como Casey Quien trabajaba media jornada En una tienda de discos Entake Records En Miami Entake conoció A Richard Finch Quien hacía trabajos De ingeniería En grabaciones Y lo integró al grupo También se unieron El guitarrista Jerome Smith Y el baterista Robert Johnson Finch colaboró Para Casey and the Sunshine Band Hasta 1980 El propio Harry Transformó su apellido Casey En Casey O sea una K y una C Y Sunshine Band Viene de Sunshine State Que es el estado de Florida Entre sus canciones más populares Destacan el Please Don't Go El That The Way I Like It O el que hemos elegido Shake, Shake, Shake Shake your booty Shake your booty Esto es La Casa de la Música La Casa de la Música ¿Cómo estamos hermanito? Hola soy Javier Vargas Y estás escuchando La Casa de la Música Shake, Shake, Shake Todos los domingos contigo A partir de las nueve En puntito de la noche Y luego ya sabes Que nos puedes escuchar también A través de la plataforma De radio E-Vox O iVox Y en Youtube también Si nos buscas Ahí estamos En Youtube Camarero Diga señor Oye esclavo Diga ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera señor Puede usted tomar Jugo de tomate Jugo de naranja Jugo de uva Jugo de piña Está bien Le sacaremos el jugo a la compañía Trae uno de cada clase Y... Dos huevos fritos Dos revueltos Dos pasados por agua Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos Son tres Absolutamente geniales Los Marx Entramos ya En nuestra sección Versiones Esta es la versión original De la canción que hemos elegido Para hoy Se llama Wonderful Life Y estos chicos son Hearts Wonderful Life es un tema original Del grupo Hearts Vamos ahora con la versión De una de las australianas Más internacionales de la música Hablamos de Kili Minouk Vamos a ver si podemos hablar Por teléfono con Kili Minouk Vamos a marcar un poquito A ver Un poquito Déjame Vaya En este momento No le puedo atender Si lo desea Puede dejar un mensaje Después de leer la señal Gracias Kili Ya si eso te llama Un poquito más tarde Venga Alá Bon profit Y hoy en el desván De la casa de la música Nos encontramos cara a cara Con el sonido setentero El sonido El win on fire A dos minutitos ya De las diez en punto de la noche Ha sido un placer acompañaros Agustín Pradas En nombre de todo el equipo De la casa de la música Os desea Buena música Y mejor semana Hoy hemos compartido Este programa con La Bell Con John Michel Con Elio Morricone Con los amigos De la peluquería Lomar Risse Con Emerson Campalmer Con Radio Futura Con nuestra amiga Tina Del Hotel Rural Canluc Con Nicky J. Crawford Con Chesco Prats Nuestra entrevista del día Con Bob Dylan Con Chris Martos Con los amigos De la cafetería Pepe Con Estudien de Sticks Con John Denver Con Big Eddie La bully La bully Que nos ha llegado Directamente desde Camp Bellotera En la habitación de Daniel Mi hijo Daniel Prade Ramón Ha estado con Ariadna Grande Casey and the Sunshine Band Nos han visitado Los chicos de Horse Killing Me Nook Y Erwin On Fire Volveremos el próximo domingo Con más cositas Aquí en La Casa de la Música Hola Soy Daniel Prade Ramón Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Gracias Hijo Buena música Y mejor semana Que vaya todo Estupendamente bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!